¿Qué hace falta para que el tranvía inicie su funcionamiento comercial? ¿Qué es lo que la gente más se pregunta por estos días? Nosotros hemos hablado de 630 actividades que están pendientes para la operación del tranvía. De estas 630 actividades, las cuatro principales son el tema de tarifa, el tema de mantenimiento, el tema de la recepción de los contratos y las licencias tipo E para los conductores. De estos cuatro puntos bloqueantes o puntos principales para la operación, creemos que dos ya están subsanados. Los conductores, hace algunos meses, están ya en el Sindicato de Choferes de Baños recibiendo su capacitación para la obtención de la licencia tipo E. A mediados de octubre, ellos tendrán ya su certificación por parte del Sindicato de Choferes y lo único que faltará será hacer el trámite con la NT para ellos obtener la especie ya que les habilita en ese aspecto. El segundo punto, la recepción de los contratos. Hemos dado pasos, a mi decir, grandes en esto. Hemos estado solucionando problemas que se venían arrastrando a lo largo de la ejecución del proyecto, puesto que una recepción de los contratos lo que se tiene que hacer es solventar los aspectos técnicos, los aspectos económicos y los aspectos legales de cada uno de estos contratos. El martes anterior firmamos el acta de recepción provisional del contrato ACTN, por lo cual la Municipalidad de Cuenca ya es dueño de todos los subsistemas que conformaban el alcance de este contrato. Entre los sistemas principales, paradas, patio-taller, la semafórica, el boletaje, por ende la Municipalidad ha dado un paso adicional para esta futura operación del tranvía. En el tema tarifario también se han hecho varios análisis ya. Hemos presentado la semana anterior al alcalde unas alternativas técnicas que permitirán a los señores concejales tener estos insumos y generar el debate que en una sesión de consejo se aprobará el tema tarifario. Y en el tema de mantenimiento también hemos avanzado. Tenemos dos alternativas para el mantenimiento del tranvía de Cuenca. La primera, que todavía creemos que es la principal, con la empresa Alston, un servicio de mantenimiento integral en donde ellos se harán cargo de todos el personal, el abastecimiento, los procedimientos, la logística. Y el segundo plan para este mantenimiento sería una asistencia técnica en el que la Municipalidad tendrá que formar a sus equipos, incorporar toda la logística de los repuestos y de ahí salir a una operación comercial. Ingeniera, usted mismo había dado a conocer que este contrato podría costar cerca de 15 millones de dólares por un tiempo de cinco años para que esta empresa se haga cargo del mantenimiento de las 14 unidades del tranvía. Sin embargo, se ha dado a conocer también que se ha podido cobrar las multas a la empresa contratista ACTN por cerca de 5 millones de dólares. ¿Qué representa para todo el proyecto y qué se puede hacer con esos recursos tomando en cuenta que el mantenimiento bordea esos 15 millones de dólares, es decir, 10 millones más? Como usted bien menciona, Yamil, la pre-oferta que nos dio Alston para el mantenimiento de 50 meses bordea esa cantidad, pero son dos presupuestos diferentes. El tranvía de Cuenca lo que ha hecho ya en el presupuesto aprobado en meses anteriores, sin mal no recuerdo, en el mes de septiembre, lo que ha hecho es ya incorporar ese faltante para la negociación de mantenimiento. Entonces, nosotros en nuestro presupuesto de tranvía ya tenemos una reserva económica para hacer el contrato de mantenimiento, dar los anticipos, pagar las planillas correspondientes a estos meses y con un presupuesto plurianual, puesto que es por más de un año lo que se necesita la disponibilidad económica, se ha planteado este valor de alrededor de 15 millones de dólares. Todavía no tenemos una oferta en firme. El único punto en el que sabremos cuánto finalmente nos cuesta el mantenimiento es cuando el proceso ya esté en el CERCOP cargado y tengamos los valores definitivos. Ingeniera Oromaza, ¿se mantiene la idea de la necesidad de sincronizar el sistema de transporte urbano con el tranvía? Es decir, utilizar una misma tarjeta, utilizar una misma tarifa plana. ¿Se discutirá en el Consejo Cantonal? ¿Se buscará impulsar desde la unidad ejecutora del tranvía que se lleve esta discusión en el Consejo Cantonal? A ver, desde los inicios del proyecto tranvía, el tranvía fue concebido por sí solo. Nosotros tenemos un sistema de recaudo independiente, tenemos todos los mecanismos como para salir solos, pero estamos conscientes de que a una segunda fase sería ideal esta integración. Desde el ámbito técnico nosotros consideramos oportuno primero ajustar nuestro sistema, porque mal nos podríamos integrar dos sistemas y todavía no sabemos cómo opera el del tranvía. Entonces, nosotros recomendamos, sugerimos tener una primera fase de adaptación una primera fase de calibración del sistema del tranvía y luego sí adaptarnos a este sistema integrado. Bueno, y la pregunta del millón también sería, ingeniera, ¿cuánto mismo va a costar este proyecto una vez que ya se tenga entregado los recursos para el contrato de mantenimiento, que creo que es uno de los rubros de la fase final que se van a asignar para ya tener determinado cuánto mismo se está gastando en este proyecto de gran envergadura? ¿Se tiene una idea actual de cuánto está costando este proyecto a la ciudad? Bueno, yo creería importante separar dos instancias del proyecto, una etapa de construcción y una segunda etapa de operación. En la etapa de construcción estamos bordeando los 280 millones de dólares, eso es lo que nos está costando, y para una siguiente etapa de operación. Sistemas parecidos al nuestro lo que utilizan es de 8 a 10 millones para operar anualmente. Entonces sí hay que dividir estas dos fases, construcción y operación. Ingeniero Ormaz, la tarifa técnica que al parecer usted estaría llevando al Consejo Cantonal para sugerir, estaría por debajo de la tarifa que en su momento conoció, nuevamente, tarifa técnica conoció el Consejo Cantonal anterior. ¿Por qué se daría esta reducción de presupuesto necesario? A ver, nosotros hemos hecho la diferenciación. Al estar todavía como una unidad dentro de la Municipalidad de Cuenca, al no ser una empresa pública, hay muchos de los gastos generales que los absorbe directamente el municipio y que no son relacionados a una operatividad o a una operación del tranvía. Entonces lo que hemos hecho es esa discretización entre los gastos que realmente suman a la tarifa y los gastos que son administrativos y que son del aparato municipal. Y por eso la diferenciación entre la tarifa que fue presentada hace algunos meses al Consejo Cantonal y la que estamos manejando. Nosotros tuvimos dos instancias en la administración anterior de la presentación de la tarifa. Una igual que cargábamos todos los gastos y otra que ya habíamos hecho esta diferenciación. Entonces lo que estamos haciendo es manteniendo esta tarifa que ya la presentamos en la administración anterior. Desde que la empresa CTN, que es la contratista de este proyecto, entregó ya las obras, a pesar de que no lo hizo con los documentos necesarios. ¿Cuál es la evaluación que se hace desde la unidad ejecutora a toda la ruta del tranvía? Es decir, ¿se encuentra en buenas condiciones? ¿Cómo están funcionando los sistemas, los subsistemas? En general, ¿cómo está el proyecto? A ver, a mi decir, el contratista CTN ha hecho la recepción o la municipalidad ha dado paso a la recepción provisional del contrato CTN porque ha cumplido todos los aspectos técnicos, económicos y jurídicos para que esto se dé. Y es así que la empresa fiscalizadora Artelia SMTC con fecha 23 de agosto da esa sugerencia a la municipalidad del inicio de la recepción provisional de los contratos. En esta etapa de seis meses, la empresa constructora tiene que ir solventando todas las observaciones que han sido plasmadas en este acta de recepción provisional y por ende hay algunos trabajos que todavía la empresa va a ir haciendo, pero estos trabajos no son bloqueantes para la operación, sino más bien son ajustes en todo lo que ellos ya han venido trabajando. ¿Cuáles, por ejemplo, si nos puede detallar algunos? En el tema semafórico, la empresa tiene la obligación de durante seis meses hacer la calibración semafórica para que el sistema esté a punto y funcione correctamente. De ahí hay daños, por ejemplo, en la parte de obra civil, hay algunas urbanizaciones que se tienen que realizar. Si ustedes se acuerdan, en la parte de la Avenida de las Américas hubo cruces provisionales que se daban para pasar de la parte este a la parte oeste, entonces esto no quedó urbanizado, son alrededor de 20 metros, entonces la empresa contratista deberá urbanizar estas zonas, es decir, dejar toda la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato. Ingeniera, hay un tema que quisiera aprovechar la oportunidad y su presencia aquí. Usted acaba de mencionar durante esta entrevista que son 630 ítems que han venido solucionando o resolviéndose para la puesta en marcha ya del proyecto como un servicio comercial. Jaime Guzmán, en su momento director de la unidad del tranvía, ejecutora del tranvía y que también en su momento fungió como su jefe, jamás habló de esas 630 ítems. Jamás se refirió de que el tranvía aún no estaba listo, de hecho él secundaba las declaraciones de Marcelo Cabrera, exalcalde de Cuenca. Entonces, aprovechando la oportunidad de que usted también ha sido parte de este proyecto durante varios años, ¿Jáime Guzmán intencionalmente ocultó esto a la opinión pública? No, para nada. Yo primero respeto mucho al ingeniero Guzmán, es un profesional de Acasta Cabal. Yo trabajé, como usted bien menciona, desde la administración anterior. Estas 630 actividades es algo que a nivel técnico siempre se sabía, pero también se sabe que estas actividades no son bloqueantes para la operación del tranvía. Lo que sí hemos hecho es organizar en un GANT todas estas actividades para que ninguna se nos escape. Pero decir que esas 630 actividades se tienen que cumplir para el inicio de la operación es totalmente falso. Entonces, ¿el alcalde se adelantó y exageró en la necesidad de no seguir poniendo en funcionamiento al tranvía como ya venía desde la administración anterior? No. A ver, ¿por qué no estamos ahorita operando? ¿Por qué no estamos saliendo a las calles? Primero, porque todavía los contratos no están recibidos y por una responsabilidad técnica y política creo que hemos tomado esa decisión. Y el segundo punto es porque todavía nosotros no tenemos vigente un contrato de mantenimiento. Cualquier falla que pase en la línea quedaríamos desprotegidos porque no tenemos la persona o el personal que nos vaya a rescatar en la línea. Entonces, no hemos salido por esos motivos, pero yo estoy totalmente consciente que esas 630 actividades se las tiene que realizar. Son actividades importantes para la unidad ejecutora del proyecto tranvía, pero no son actividades bloqueantes. Las bloqueantes son las cuatro que ya les he mencionado. En lo que respecta a los conductores, usted había mencionado que el próximo mes de octubre ellos ya obtienen su licencia para poder manejar las unidades del tranvía. Por una parte, son suficientes los que se tienen actualmente porque creo que habían sido separados algunos de los que iniciaron en un principio con las capacitaciones. Y por otra parte, ¿qué es lo que van a hacer desde el próximo mes de octubre cuando ya obtengan la licencia? Es decir, noviembre, diciembre, ¿qué tipo de actividades van a realizar? Porque al parecer todavía no se pondrá en marcha el proyecto. Como le había mencionado, ellos lo que van a tener a mediados de octubre es ya el certificado del sindicato de baños. Y luego ellos tendrán que hacer el trámite en la NT para obtener su especie de ya la licencia tipo E. Nosotros como empresa operadora o como unidad operadora, lo que tenemos que hacer es nuevamente capacitarles en el tema ferroviario. Nuestros conductores se asemejan más a conductores de aviones. Ellos tienen que tener unas horas de conducción para seguir estando habilitados. Entonces, lo que tenemos que hacer en los siguientes días es nuevamente habilitar en la parte ferroviaria. Ellos tendrán que cursar 80 horas de capacitación teórica, luego un mínimo de 80 horas de capacitación práctica y estarán nuevamente habilitados en la conducción ferroviaria, aparte de la habilitación que ya han tenido en la licencia tipo E. ¿Y los que hacen falta? ¿Cómo van a ser en este caso? Nosotros tenemos dos fases de operación o planificación de operación. En esta primera fase lanzaremos los tranvías cada 10 minutos, por lo que nos haría falta algún personal, pero que ellos se irán capacitando cuando nuestros conductores obtengan la calificación ferroviaria o esta nueva capacitación ferroviaria. Entonces, esperamos primero afinar los tiempos operacionales para definir exactamente cuántos conductores nos están faltando y de ahí solo tendremos que hacer un ajuste a la plantilla que ya tenemos, pero el grupo fuerte de conductores está ya calificado y capacitado. ¿Se le seguirá entregando el sueldo mensualmente a los conductores en estas capacitaciones? Es así, porque nosotros no encontramos en el mercado conductores capacitados en materia ferroviaria. Si nosotros hacemos una convocatoria en cual como requisito ellos ya tengan una habilitación, no vamos a encontrar una responsabilidad de la unidad operadora el calificar a los conductores. Muy bien, hemos conversado en esta mañana con la ingeniera Carolina Ormaza, quien es la representante, la directora de la unidad ejecutora del proyecto Tranvía, dándonos un horizonte más claro de qué es lo que se está haciendo actualmente para que este proyecto conforme pasan los días se vaya ya definiendo los ítems que hace falta, los cuatro bloqueantes que usted mismo había mencionado para que en los próximos meses este proyecto y las unidades ya salgan a operación comercial, los usuarios, las personas que utilizan sobre todo la ruta del tranvía actualmente con líneas de buses puedan hacer uso ya de este sistema. Son las 7 con 56 minutos, continuamos con más. Inicia publicidad en la W.